Jurando, con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, que tú creas en mí. Mis días, sin ti estaré desiertos, todos mis pensamientos, solo me hacen decir. Sin todo, lo que hago es amarte, porque tú te alejas de mí. Sin todo, lo que hago es pedirte que vuelvas a mí. Jurando, con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, no te alejes de mí. ¡Gracias por ver el video! Jurando, con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, que tú creas en mí. Mis días, sin ti estaré desiertos, todos mis pensamientos, solo me hacen decir. Jurando, con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, que tú creas en mí. Jurando, con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, que tú creas en mí. Jurando, con la mano en la Biblia, yo te pido mi vida, que tú creas en mí. Gracias por ver el video.